Un banco de esperma, un banco, un banco, un banco, no dije nada, no dije nada, un banco de esperma, entra un tipo encapuchado, encapuchado lo agarra con un levón y dice a la chica que estaba atendiendo, arriba la mano, ahí dice, mire que esto es un banco de esperma, eh, ya lo sé, estúpida, arriba la mano, trae todos los frascos, los frascos de esperma, si, trae todos los, o te mato, trae todos los frascos de esperma, te los tomás, 45 frascos eran, la piba se tomó el último, el tipo se saca la capucha y era el marido, le dice, se ve que no te costaba un carajo.